Pablo Linsuain, del Instituto de Negociaciones, que es en Estados Unidos, y charlemos de tres preguntas importantísimas. En toda negociación, ustedes saben que el que no pide, no recibe. Es una vieja frase que nos obliga a darnos cuenta que tenemos que preguntar, tenemos que pedir, tenemos que ser inteligentes en esa parte. Muchas veces hay gente que deja la posibilidad de obtener más porque no pide, y no piden de más, sino que no piden lo que realmente ellos se merecen. Entonces, yo te encargo que pidas, que busques, que trates de utilizar estas preguntas que vamos a charlar hoy, que son tres preguntas, y si se portan bien, les voy a dar cuatro preguntas, un bonus. Pero, de entender cómo los negociadores inteligentes son los negociadores que hacen preguntas, no los que hablan y hablan. Busquemos esa parte. La buena pregunta desafía el conocimiento, desafía el pensamiento de la otra persona. Vos te puedes dar cuenta si una persona es inteligente por el nivel de preguntas que esta persona realiza, no por otra cosa. Pues, ves el nivel de preguntas y comprendes hacia dónde va. Ves la calidad, ves el tiempo, cómo lo hace. Hay mucha gente que tiene ansiedad y hace la pregunta y la contesta él mismo y regatea él mismo. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Bueno, no te olvides de suscribirse al canal y hacer las preguntas que quieran y hoy vamos a contestar varias preguntas que hay. Entonces, la primera pregunta que quiero que te haga es algo muy simple, pero es muy fuerte. Puedes preguntar a tu contraparte o a tu héroe. El héroe es la persona que está del otro lado de la mesa, es tu contraparte. Y le decimos héroe porque es la persona más importante en la mesa de negociación. Entonces, merece ese respeto y que nos ayude a que nosotros siempre estemos buscando cómo satisfacer, ¿no es cierto? Y entender el problema de él siempre y cuando logremos lo nuestro. La primera pregunta es simple. ¿Qué piensas? Escuchaste eso, ¿no? Es una pregunta muy, muy fuerte. ¿Qué piensas? Entonces, cuando estás negociando, anotala, anotala en tu billete, anotala y decime vos, ¿qué piensas? Es una pregunta abierta, es una pregunta muy poderosa, una pregunta que da la oportunidad al otro a hablar y uno tiene que escuchar. No nos olvidemos que la mejor forma de ganar un partido de póker es mirándole las cartas, ¿o no? Porque el que no sabe es jugar póker. Entonces, si uno puede mirar en las cartas a la contraparte, ¿qué sería eso? Entender exactamente, dejar lo que hable, 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 sería el beneficio más grande que puedes tener en cualquier negociación. Entonces, ¿qué piensas? Esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos es una pregunta abierta que dice, ¿qué opinas sobre esta opción? ¿Qué opinas? Es una pregunta abierta, es una pregunta que busca un punto de vista y es muy fuerte también. Y la próxima pregunta es una pregunta que es muy famosa por Steve Jobs, el fundador, uno de los fundadores de Apple, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿qué opinas de esta opción? ¿Cómo una solución? No sé, ¿qué opinas? Esa es, ¿qué opinas tiene fuerza? ¿No es cierto? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Ustedes ven la sencillez que tiene, pero si uno las tiene, yo incluso las tengo en mi billetera, voy anotando varias en mi billetera y las repaso, las pienso antes de ir a las negociaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que tener fresco esto. El que mejor preguntas hace, es la persona que más ventaja va a tener en la negociación, déjalo hablar al otro. Entonces, la tercera pregunta es, ¿qué es la de Steve Jobs? ¿No es cierto? Fue muy, y obtuvo muy buenos resultados Steve Jobs, muy conocido por esto. Él hace, ¿esto es lo mejor que puedes hacer? No, que pregunta, ¿no? Esto es lo mejor que puedes hacer. Él era muy conocido por hacer esta pregunta, ¿no? Y realmente yo la he utilizado mucho. Yo, esto es lo mejor que ustedes pueden hacer, coméntame, ayúdame a entender. O hay alguna otra calidad. O sea, te dejas, ¿no es cierto? Haces una pregunta directa, ¿no es cierto? Pero obtenés resultados de que ellos se pueden poner un poco incómodos, pero te van a dar respuestas. Te van a decir, no, mira, lo mejor sería que vayas a tal nivel, lo mejor sería esto, no. En nuestro, o sea, siempre hay un desafío en eso. Y lo que te permite en esto, muchas veces cuando no conocemos la industria, lo que te permite es ahondar y que ellos te expliquen cómo trabaja la industria sin que vos tengas que estar hablando de precios. Porque ellos te pueden empezar a hablar de precios, pues los dejas hablar y vos te enterás y después decís, bueno, no, yo no quería hablar de eso, yo no quería hablar de precios todavía, pero quiero hablar de esto. Pero ya, ya sabés. Bueno, yo no quería hablar y después va y decís, no, la oferta nuestra, yo no, nosotros no estábamos tratando de discutir ningún precio, la oferta nuestra es tal, ¿no? Entonces, esto es lo mejor que ustedes pueden hacer, es una pregunta contundente, muy famosa por Steve Jobs y después la otra pregunta, una pregunta que abre las puertas, que abre la exploración a la oportunidad. Es simple, ¿qué aprendiste? ¿Ah? ¿Qué aprendiste? Entonces, muchas veces, sí, bueno, pero, a ver, este, de esto de que nosotros le explicamos, ¿qué aprendiste? Oh, entonces la otra persona, le obliga a la otra persona a que, bueno, mira, yo lo que aprendí, yo lo que veo de esto, de esto, son preguntas muy fuertes. Las repito, toma nota de esto, toma nota. ¿Qué piensas? Acuérdate, fuerte, poderosa, ¿qué piensas? ¿Qué opinas de esta opción? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Esto es lo mejor que puedes hacer? Vas ahí, esto es lo mejor que puedes hacer. No es cierto, la otra. ¿Qué aprendiste? De esta reunión, de esta exploratoria, estamos explorando, estamos buscando oportunidades. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y también, si te suscribís a nuestro canal, vas a tener acceso a esta hoja. Son las 10, las 10 preguntas, hablando de preguntas, para prepararte. Son 10 preguntas para descubrir tus intereses, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que el otro quiere lograr? Son preguntas esenciales que debemos hacernos preparándonos. Estas preguntas y mayor explicación y cómo estratégicamente las usamos van a estar en nuestro libro, en mi libro, perdón. Agradezco muchísimo a Gabriel, que nos han saludado y sí, esa es la respuesta que nos preguntan del libro. Va a estar muy prontito, en un mes más o menos. Así que, bueno, Pablo Linsuain, Instituto de Negociación, no te olvides, quien no pide, no recibe. Es muy importante saber negociar, saber empujar a la contraparte, ¿no es cierto? O al héroe, saber empujarlo en el sentido de que, si vos te mereces esto, no pidas menos. Por favor, siempre, siempre pedí más, para bajar hay tiempo. No te olvides, Pablo Linsuain, Instituto de Negociación, les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo, hasta mañana, muchas gracias.